Rod Ferguson, uno de los mayores responsables de la saga Gears of War, nos explica interesantes novedades respecto a su quinta parte, es decir, a Gears 5. Realmente en este vídeo podremos ver la ambición del proyecto que va a ir más allá de un Gears of War convencional y por supuesto tenía muchas ganas, pero muchísimas ganas, de hacer un vídeo donde los protagonistas fueran de Coalition por un lado, ya sabéis la desarrolladora, que trata de dar vida a esta saga y por supuesto, como protagonista, Gears 5. Así que sin más dilación, vamos a analizar todo esto. ¡Vamos allá! Este es tu canal, que en última y llegó, videojuegos variados, unboxing que nos mostró, análisis, gameplays, críticas y tops, flipa con sus vídeos, los verás de dos en dos, dale a suscribir y únete a su gente, síguelo en sus redes y mantente al corriente. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí, estamos hoy aquí, insisto, para hablar de las novedades, duras, interesantísimas declaraciones que nos vienen directamente desde Coalition, desde su mayor responsable, Rod Ferguson. Sí, perfecto, vuelvo a repetirlo, lo vuelvo a decir, lo batizo un poquito más, es probablemente, a día de hoy, quiero dejarlo claro, a día de hoy, el exclusivo anunciado que más me atrae a mí, de momento, y quiero matizarlo mucho, eso de momento, porque sabemos que ha habido adquisiciones de nuevos estudios, y lo de Ninja Theory me llama mucho, lo de Obsidian me llama mucho, lo de Plough Ground Games, este posible Fable también me llama mucho, pero de lo que está anunciado a día de hoy, Gears 5, por lo que hemos podido ver, por dónde va el chup chup, por lo que nos dicen los desarrolladores, es lo que más me llama, y por eso tenía infinitas ganas de hacer un vídeo de estos, ¿no? O sea, estas declaraciones me han venido que ni pintado, y, bueno, nos vamos a tirar la banda en la cabeza y nos vamos a meter en profundidad en todo lo que ha dicho el amigo Rod Ferguson, que no es una tontería, que no es para nada una tontería, lo he dicho también en la introducción, habla mucho de la ambición, y sobre todo, que vimos un Gears of War 4, recordáis que sobre todo lo que se buscaba era la aceptación, el demostrar, por parte de la desarrolladora, por la transición de Epic Games a The Coalition, que ellos también podían hacer Gears of War de calidad, esto se ha demostrado, pero ahora es donde yo creo, donde creo, y dicen, también lo dicen, que van a dar un golpe sobre la mesa respecto a lo que significa esta saga y el crecimiento de la misma, porque toda saga tiene que crecer, toda saga tiene que evolucionar, toda saga tiene que mejorar, y eso también es trabajo de The Coalition, no única y exclusivamente hacer Gears of War genéricos e ir cumpliéndolo, no, esto tiene que mejorar, esto tiene que crecer, vamos a meternos en materia, si os parece, con la información. Gears 5 quiere ofrecer algo nunca visto en un Gears of War, esto es lo primero, el título, el titular, vuelvo a repetirlo, lo nunca visto, ambición y novedad, ¿vale? Esto es muy importante. The Coalition insiste en que, tras ofrecer un Gears of War 4 más conservador, esta vez se van a soltar, y fijaros, es un poco en la línea de lo que he dicho yo, ¿no? Ellos han visto, que han demostrado que ahora sí, que nosotros estamos capacitados de sobra, ahora es el momento de reinventarse. Reinventarse es algo que, insisto, para mí es muy importante, obviamente, quiero dejarlo claro, sin perder la esencia de la saga estaría genial, pero bueno, recordad, que ha habido videojuegos muy importantes y muy trascendentes, que incluso con una reinvención muy a saco, como el propio God of War, han demostrado que también se puede triunfar, pero el caso de Gears of War 5 no va en la línea de una reinvención total, sino simplemente unos cambios en la estructura, ¿no? Ya se hablaba, por ejemplo, de unas transiciones más abiertas dentro de lo que son los movimientos lineales, es decir, antes un Gears of War de toda la vida era lineal, 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 pasillo, 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 por decirlo de alguna manera, y ahora vamos a llegar a zonas un poquito más abiertas, zonas de más exploración, esto es la información que teníamos anteriormente. Pero ahora vamos a ver la nueva información que nos viene de la mano del amigo Ferguson. El principal responsable de la saga Gears of War en estos momentos ha hablado, como portavoz del estudio The Coalition, sobre las intenciones que tienen para la nueva entrega de la serie ya anunciada, un Gears 5 que ofrecerá algo nunca visto en la marca. Y ahora vamos con palabras textuales. Va a ser un contraste dramático respecto a todo lo que hemos visto en el pasado. Declaró Roth que recordó unas declaraciones de hace unas semanas en que aseguraba que Gears 5 ofrecerá más novedades que un Gears of War 4 que el propio ejecutivo reconoce como algo conservador, y realmente lo fue. Sí que es cierto que pudimos, en aquella primera parte, no quiero entrar en spoiler, pues digamos un tipo de enemigos diferentes, ¿no? Y la segunda parte sí que ya se respiró, algo que tenía sentido, también en la transición narrativa de lo que viene siendo el juego, pero tiene pinta, vuelvo a repetirlo, de que con este Gears 5, y también lo vimos en el tráiler, también lo vimos en el tráiler que se respiraba de manera diferente, y que veíamos algo también, y esto lo digo yo, no lo dice él, una profundidad narrativa más amplia, y es algo que yo creo que también está yendo un poco la industria, ¿no? Muchísimos juegos están yendo en la dirección de dar profundidad narrativa, algo que me parece que tiene un sentido bastante notable, porque también es evolución del mundo de los videojuegos, ¿no? Obviamente, en ningún caso se cierra la puerta que un videojuego sea 100% jugabilidad, también lo hay muchos, y también le veo mucho sentido, pero yo siempre lo he dicho, donde está la variedad, donde está la variedad, está lo bueno, y en el mundo de los videojuegos, cada día más, somos plurales, somos una industria muy, muy variable, hay jugadores de todo tipo, desde jugadores para móviles, desde jugadores que se están centrados en un solo videojuego multijugador, que si jugadores más de videojuegos deportivos, que si videojugadores más de narrativa, que si jugadores más enfocados al movimiento independiente, mucho de pixelar, etcétera, mucho retro, ¿no? Es un mundo muy plural, y ahí es donde quiero decir yo, que en este sentido, la variedad es buena. Vamos a continuar con declaraciones, parte de Gears 5 es un contraste dramático, de lugares pequeños a espacios muy grandes, y fijaros, vuelvo a remarcarlo, espacios muy grandes, haciendo referencia a estas zonas abiertas, ¿vale? Comentó también Hilando sobre sus declaraciones de hace unos meses sobre el tamaño de Gears 5, desde un desierto hasta la tundra. Queremos que vuestra experiencia sea un contraste constante, lleno de cambios. Y si antes hablábamos, por supuesto, de lo que serían los cambios en términos generales a nivel de industria, ¿no? De variedad de jugadores, también me parece importantísimo la variedad dentro de un videojuego, ¿vale? Y esto es algo que probablemente, sí es cierto que los anteriores Gears, pues han tenido, digamos, diferentes zonas. Recuerdo, por ejemplo, el primer Gears que te subías a un coche, disparabas, ¿no? La diferencia de enemigos, había grandes bosses, eso también generaba variedad dentro de lo que sería el contraste lineal de un Gears of War, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que se le pedía? Es lo que se quería, ¿no? Pero en este caso, parece, el propio Gears 5 va a tener variedad total en lo que viene siendo al propio videojuego. Es decir, ya no sólo habla a nivel de escenarios, quiero ver cómo se palpa esto, cómo puede ser un Gears teniendo, digamos, esa base, ¿no? Esa estructura, cómo puede esto ir en la línea de que sea muy diferente en las diferentes transiciones entre, vamos a decirlo, etapa, 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 dentro de lo que sería el propio videojuego, ¿no? Esto me genera mucha curiosidad y realmente el amigo Ferguson ha captado mi atención en este sentido. Pero vamos a continuar con palabras, por supuesto, del líder de The Coalition. Tratamos de que Gears 5 os proporcione algo que no habéis visto jamás. Lo voy a dejar ahí. Bueno, lo voy a dejar ahí, queda un poco en la línea esa de, no quiero revelar nada importante, pero que sepáis que la línea de esta quinta parte, y digo quinta parte, ya sé que mucha gente me dirá, Ken, que no es la quinta, que hubo una entre el 3 y el 4, sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Pero sí que es cierto y muy probablemente me atreva a decir que podemos estar hablando de la entrega más importante de la historia de un Gears, quitando la primera, porque la primera fue un impacto total en la industria, fue un poco la estandarización de las coberturas, un gameplay espectacular. Creo que podemos estar hablando de Gears como la mejor saga de gameplay. Y dejarme matizar lo de gameplay, que sé que hay mucha gente que lo confunde con gameplay, ¿no? No, no. Gameplay es, propiamente dicho, la jugabilidad del juego, digamos, en pantalla, ¿no? Gunplay es el, digamos, el sistema de disparos. Gun de arma, play de juego, ¿vale? Coberturas, disparo, la precisión del mismo, el movimiento, ¿no? Lo que sería la jugabilidad, pero de las armas, ¿no? De los tiros, de los disparos, ¿no? Probablemente con Gears es la saga más importante y la saga que más le ha dado a la industria en general, en términos históricos, a lo que sería esto, ¿no? El gameplay. Hice una estandarización total y absoluta de los géneros, sobre todo a nivel de coberturas y de acción en tercera persona, obviamente. Estamos hablando de tercera persona, ¿eh? Porque nada tiene que ver, por supuesto, la saga Gears con un videojuego en primera persona. Ahí tendremos que buscar otros protagonistas, ¿no? Pero, quitando el primero, ese fue el Gears más importante, sin ningún género de dudas, por lo que significó, ya no solo para la saga, ¿no? El golpe que metió, el golpe sobre la mesa. Creo que este quinta, esta quinta entrega, y digo quinta por el cinco, creo que va a ser la más importante después de esta. Porque creo que tiene que marcar el cambio y creo que tiene que marcar el camino a seguir, por supuesto, de la saga. La saga tiene que no pecar de repetitividad y, sobre todo, entrar en la frontera. Y esto es algo muy difícil de hacer, pero que muchos videojuegos han conseguido. Conseguir dar lo que ha sido un Gears de toda la vida, pero con reinvención. Esto no es algo fácil, pero yo creo que es el objetivo que se ha marcado The Coalition, es lo que yo puedo interpretar después de las palabras de sus mayores responsables. Yo confío mucho en este equipo, vuelvo a repetirlo, con Gears of War 4 demostraron hacerlo muy bien, recordad que también hicieron el remake del primero, donde también hicieron un trabajo increíble. Y humildemente, si me preguntáis a mí, Ken, ¿eres optimista con este videojuego? Soy muy, pero que muy optimista. Y esto es un poco la línea de todas las declaraciones, esto es un poquito mi opinión. Tenía, insisto, vuelvo a repetirlo ya para despedirme, muchísimas ganas de hacer un vídeo de Gears 5. Poquito a poquito, conforme vayamos recibiendo más información, yo, por supuesto, que estará aquí en el canal, para todos aquellos que os interese, vamos a tener Gears 5 para rato. Así que, antes de despedirme, paso a pediros vuestro vídeo. ¿Qué opináis respecto a este proyecto, a este videojuego? ¿Confíais en The Coalition? ¿Confíais más? ¿Confíais menos? ¿Queréis que haya un cambio? ¿Manteniendo las bases del original? ¿O preferís que esto siga manteniendo la misma línea? Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si os ha gustado el like, cualquier cosa que queráis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima!